¡Suscríbete al canal! Tejiendo con Sony, es un gusto para mi otra semanita más poderles presentar un nuevo trabajo En esta ocasión yo les he traído, miren, estas hermosas zapatillas cross Estas están, son de 0 a 3 meses, para bebé de 0 a 3 meses Miren, están súper, súper bonitas Yo las hice tanto para niños como para niñas Miren, esta es para niñito, para niño Y esta es la que vamos a hacer, vamos a hacer el otro par Ok, entonces, chicas, no me voy a alargar más y vamos a empezar con la lista Para elaborar este zapatito vamos a necesitar dos suelitas de 9 centímetros Yo les voy a dejar en la parte de aquí arriba el link directo para que vayan al tutorial de las suelitas Y también se los voy a dejar en la parte de abajo de la descripción Dos botones, los botones de su preferencia dependiendo del color con el que vayan a hacer el zapatito Los marcadores Nuestro crochet, yo voy a utilizar el crochet número 2 y 2.5 Porque el hilo es bien gruesito Si ustedes tienen de 1.75 también pueden trabajar con el crochet de 1.75 y el número 2 Ya les explicaré a lo largo del video por qué utilizo dos crochet Nuestro material, este es un sobrante de hilo que yo tenía Este hilo es bien gruesito Ya, entonces yo por eso estoy trabajando con el crochet número 2 Ya que si ustedes se fijan, miren, el tejido queda bien cerradito Entonces, si ustedes no tienen, obviamente, este grosor de hilo Pueden trabajar en dos hebras Tienen un hilo finito Por decirlo así, trabajan en doble hebra Así Y ahí empiezan a trabajar Y no pasa nada O trabajan en tres hebras Ya dependiendo, eso es a gusto de ustedes Los dos colores También si lo quieren hacer en un solo color También es decisión de ustedes Y eso es, siempre les digo, es cuestión personal Ojalá, no se olviden Tijeritas para cortar el hilo Esta agujita es para esconder todos los hilitos de remate Y ahí también, si van a hacer para niña Apliques, lacitos Cualquier tipo de accesorios que le quieran poner Ya eso sí, enteramente queda a cuestión de ustedes Entonces, pues bueno, vamos a empezar Para esta primera vuelta Para empezar el alzado de nuestros zapatos Vamos a empezar a hacer, perdón Para hacer la parte de la suela Toda esta parte de aquí Vamos a hacerla de la siguiente manera Ya que tenemos nuestras dos suelitas Las encontramos Revés con revés Quedan de lado adentro, ¿verdad? Y vamos a trabajar Así, ustedes arreglan bien su suelita Vean que el punto les quede igual Y vamos a trabajar con el crochet número 2.5 O si ustedes tienen el número 2 Que sea un número menor al que van a hacer el resto del zapatito ¿Por qué? Bueno, esto es solamente mi forma de trabajar Personal De ahí que ustedes quieran hacerlo Es cuestión de ustedes Si no, pues trabajan con un solo crochet Ya es decisión de cada una de ustedes ¿Yo por qué lo hago? Porque como yo tejo bien apretado La primera vuelta con la que yo voy a unir las dos suelitas Es en punto deslizado Entonces el punto me queda demasiado apretado Y al momento de hacer el alzado del zapato Ya las vueltas de acá arriba Me cuesta mucho Y me toca utilizar un crochet más fino Entonces lo que prefiero hacer yo Es utilizar un número más Y hacer esa vuelta Porque tampoco es que me quedan flojos los puntos Quedan muy bien Y se me hace mucho más fácil Poder trabajar ya con el alzado del zapato Ese es un tip que lo utilizo yo Y bueno, espero que a ustedes también les sirva Entonces vamos Ya que tenemos nuestra suelita así Revés con revés El lado bonito queda para afuera Van ustedes a ver aquí, ¿no verdad? Aquí están los puntos Entonces ustedes vean que sea el mismo que cogen de este lado Lo cogen en la otra suelita A ver, es el inicio Aquí, así Vamos a meter nuestro hilo Que ya lo tenemos con el nudito Y vamos a sacar ¿Ok? Así Sacamos el primer punto Nos vamos al siguiente punto Nos vamos al siguiente Tomando las dos lazadas De cada suelita Sacamos hilo Sacamos todo Y sacamos todo Ok, nuevamente Nuevamente en el siguiente punto Sacamos y metemos Metemos Sacamos hilo Y sacamos todo Este es el punto deslizado Yo tengo aquí en el canal También un videito De los puntos básicos Y yo se los voy a dejar Así mismo En la parte de aquí arriba Y en la descripción del video Para que ustedes Vayan a hacer A revisar el video Para que les haga un recordatorio De cómo se realizan los puntos Entonces Así De esta manera Miren Así les va quedando Entonces Con estas dos lazadas De aquí Y que nosotros Trabajamos Con el alzado Del zapato En la siguiente vuelta Entonces A mi si se me complica Si lo hago Con este mismo crochet Ya Entonces Vamos a terminar Y yo vuelvo Bien, miren Yo ya estoy por terminar Vamos a cortar Nuestro hilo Ya estoy aquí Recuerden que La Suela Desde Cero a tres meses Tiene setenta puntos Entonces Aquí son sesenta y nueve Ya Y yo lo que hago es Utilizo mi Aguja lanera Para hacer La última vuelta Perdón El último punto Y completar Los setenta Y a la vez Ese me sirve Para cerrar También La La fila Y que me quede bonito Hacer el acabado perfecto Miren Aquí tienen Su primer punto Verdad El primer punto Que hicieron Aquí está Entonces Van a tomar Las dos Lazaditas Así tal cual Las dos Lazaditas Cogen Sacan el hilo Bien bonito Templan Un poquito Y ponen Pasan su aguja En el centro Del punto Donde salió El hilo Ok Y si se fijan Miren Ahí están Nuestros puntos Completitos Ya Entonces Lo que hacemos Es El remate Vamos a esconder Este hilo Y Vuelvo Con ustedes Para empezar Con El Alzado Normalmente Se trabajaría Así De aquí Para acá ¿Verdad? De lado Acá afuera De lado Afuera Trabajaríamos Nosotros Pero vamos a trabajar Para acá Adentro De aquí Para acá ¿Por qué? Porque yo quiero Que me quede Este trenzado Que me quede El punto Del lado Revés Porque me gusta Este trenzado Ya A mí me gusta Y por eso Lo hice así Ahora que si ustedes Desean Pues Lo hacen Así Del lado Derecho Normal Y utilizan La puntada Así Que es la que queda Normalmente Ya Pero a mí Me gusta Así Y quise hacerlo Diferente Entonces Por eso Estoy utilizando El punto De esta manera Ok Entonces Vamos a Ahí sí Hacer lo que Les había hecho Soltamos Nuestro hilo Y vamos a Trabajar Por tres Vueltas La primera Es así Hacemos Una cadena Nuestro Marcador A mí Si me gusta Marcar Los primeros Puntos De las Vueltas Ya Así Entonces Vamos a Ir trabajando Así Tomando Las dos Lanzaditas Las dos Y de paso Vamos Escondiendo Este hilo Ya Y así Vamos Trabajando En Medio Punto Si se fijan Que me Es mucho Más Fácil Trabajar Trabajar Y yo Estoy Trabajando Con mi Crochet Número Dos Entonces Tranquilamente Entra Mi Crochet Ahora Ahora Que si Ustedes Trabajan Flojito Entonces No Si Ustedes Estén En Flojo No Trabajen Nomás Con Un Crochet Normal Porque Porque Si No Les Va A Quedar Muy Flojito La Puntada Y Eso No Es Lo Que Queremos Ok Entonces Vamos A ir Trabajando Así Miren Medio Punto O Punto Bajo Si No Se Acuerdan Del Punto Bajo Pueden Ir A Revisar Mi Video De Los Puntos Básicos Y Ahí Estará Ahí Está El Igual No No Olviden Que Se Dejo Aquí En Una Cajita De Información Ok Miren Así Vamos A Ir Trabajando Por Esta Vuelta Y Dos Vueltas Más Serían Tres Vueltas Entonces Yo Voy A Hacer Las Tres Vueltas Y Vuelvo Con Ustedes Para Continuar Con La Parte Celeste Miren Así Nos Va Quedando Nos Quedan Las Dos Lazaditas De Aquí De Aquí Abajo Que Es De Dos Suelitas Y Nuestro Punto Adicional A Eso Quiero Trabajarlo Así Ya Que Al Hacerlo Del Lado Revés La Parte De Aquí Gris Kaki Me Queda Un Poquito Así Como Metida Y Ahorita Se Los Voy A Enseñar Para Que Ustedes Se Den Cuenta Ok Listo Miren Ya Yo Ya Hice Mis Tres Vueltas E Hice Mi Remate El hilo No Lo Corté Porque Yo Le Voy A Pegar Estas Etiquetitas Que Tengo Personalizada Entonces Aprovecho El hilo Que Tengo Aquí Ahora Bien Esto Era Lo Que Yo Les Quería Decir Si Se Fijan Aquí Así Al Trabajar Con La Puntada En Revés Ok Pero Bueno Nuevamente Les Digo Este También Es Opcional Si Ustedes Quieren No Trabajan Así Tal Cual Si No Utilizan La Puntada Derecho Ok Ya Que Tienen Sus Tres Vueltas Van A Buscar El Centro Recuerden Que Yo Siempre Les Digo Desde Inicio De La Vuelta Yo Siempre Marco La Mitad Para No Perderme Entonces Ya Que Tienen Ustedes Ubicado El Centro Van A Contar Del Centro Para Aca 14 Puntos Y Del Centro Para Aca 14 Puntos Más Estamos Hablando De Que En La Parte De La Puntera Debemos De Tener 28 Puntos Bien Ya Que Tenemos Nuestra Nuestros Puntos Marcados Y Todo Vamos A Seguir Trabajando Con Nuestro Crochet Número 2 O Ustedes El 175 Que Según Corresponda Al Material Con Que Ustedes Están Trabajando Y Como Estén Trabajando Siempre Traten De Darse Cuenta Si Ustedes Trabajan Flojito Obviamente Van A Necesitar Un Crochet Número Más Pequeño Si Trabajan Muy Apretado Van A Trabajar Con Un Crochet Un Poquito Más Mayor Al Número Que Corresponde El Hilo Porque Teje Muy Apretado Entonces Para Que El Puntito Nos Deje Nos Estire Un Poquito Más A Veces Si Se Necesita Que Estire Un Poquito Más El Punto Y A Veces No Ok Bueno Vamos A Sacar Nuestro Marcador Listo Ya Sacamos Nuestro Marcador Y Empezamos En El Primer Punto Vamos A Realizar Un Medio Punto Darlo Bien En La Segunda Vuelta Ok Entonces Vamos A Marcar El Punto Y Vamos A Tejer Tres Medios Puntos Más Que Está Uno Dos Asimismo Van A Ir Escondiendo El Hilo Tres Y Cuatro Medios Puntos Ok Ya Que Tenemos Cuatro Medios Puntos Vamos A Hacer Dos Medios Puntos Altos Como El Medio Punto Alto Tomamos Lanzada Metemos La Aguja Nuevamente Sacamos Lanzada Tenemos Tres Hiditos Y Sacamos Todo Ok Ya Que Tenemos Así Vamos A Realizar Dieciséis Puntos Altos Recuerden Que Lo Mismo Que Se Hace En El Centro Del Centro Para Acá Es Del Centro Para Acá Entonces En Este Caso Serían Ocho Puntos Altos Hasta La Mitad Y De Ocho Puntos Altos Para Acá Dos Medios Puntos Altos Y Los Cuatro Medios Puntos Ok Entonces Vamos Con Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Quince Y Dieciséis Dos Medios Puntos Altos Así Tal Cual En El Otro Lado Igual Uno Dos Medios Puntos Altos Y Cuatro Medios Puntos O Puntos Bajos Uno Dos Tres Y Sacamos Nuestro Marcador Y Cuatro Ok Hacemos Una Cadenita Y Cortamos Un pedacito Más Listo Ahí Nos Queda Nuestra Primera Fila De La Puntera Ahora Nuevamente Vamos A Tomar Contamos Uno Dos Puntitos Lo Marco Primero Ok Dos Y Empezamos A Trabajar Con Los De La Vuelta Anterior Tres Aquí En El Mismo Medio Punto Tres Y Cuatro Tenemos Cuatro Medios Puntos Hacemos Dos Medios Puntos Altos Uno Uno Y Dos 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 Puntos Altos Uno Y Dos Recuerden Cuatro Medios Puntos Dos Medios Puntos Altos Dos Puntos Altos Ahora Vamos a Hacer Ocho Disminuciones En Puntos Altos ¿Cómo Son Las Disminuciones? Hacemos Un Punto Alto Sin Terminar Tomamos Lazada Otro Punto Alto Sin Tomamos Un Punto Alto Sin Terminar Uno Otro Punto Alto Sin Terminar Dos Y Cerramos Todo Ya Van Dos Disminuciones Esta Es La Tercera Esta Es La Cuarta Y Así Seguimos Trabajando Para Tener Nuestras Ocho Disminuciones Ya Terminé Mis Ocho Disminuciones Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Disminuciones Igual Que En El Otro Lado Dos Puntos Altos Uno Dos Puntos Altos Dos Medios Puntos Altos Uno Y Dos Y Terminamos Con Cuatro Medios Puntos Entonces Hacemos El Primer Medio Punto Aquí Este Hilo Lo Vamos A Templar Para Abajo Primer Medio Punto Aquí Segundo Medio Punto Acá Nos Pasamos A Los Dos Puntos De Acá Afuera Tres Y Cuatro Ok Cuatro Una Cadenita Y Cortamos Hilo Listo Ya Está Nuestra Segunda Fila Ustedes Igual Van Amoldando Bonito Con Sus Manos Para Que El Zapatito No Vaya Perdiendo Forma Ok Vamos A La Tercera La Tercera Vamos Asimismo Tomamos Dos Puntos Antes Uno Y Dos Uno Primero Puntos Lo Marcamos Uno Dos Nos Pasamos Al Siguiente Donde Está Nuestra Marcador Tres Y Así Vamos A Ir Escondiendo El Hilo No Se Olviden Tres Y Cuatro Medios Puntos Hacemos Dos Medios Puntos Altos Uno Dos Un Punto Alto Un Punto Alto Hacemos Tres Disminuciones Seguidas De Punto Alto Aquí Va Una Dos Hacemos Dos Puntos Altos Seguidos Uno Dos Puntos Altos Aquí Estamos En El Centro De Nuestro Zapatito Entonces De La Misma Manera Que Hicimos Acá Aquí Este De Los Dos Puntos Altos Uno Equivale A La Mitad Para Acá Y El Otro Ya Equivale A La Mitad Para Acá Entonces Si Aquí Está Un Punto Alto Igual Que Aquí Nos Toca Hacer Nuestras Tres Disminuciones En Punto Alto Nuestras Tres Y Ahí Están Tres Disminuciones Un Punto Alto Dos Medios Puntos Altos Y Tres Y Cuatro Medios Puntos Ustedes dirán Pero ¿Por qué Corta El Hilo En Lugar De Trabajar 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 Reves Y Derecho Reves Y Derecho Es que Eso Era Lo Que Yo No Quería Trabajarlos Todos Del Mismo Lado Entonces Por eso Es que Hay que ir Cortando El Hilo En Cada Vueltita Ok Terminamos Con Cuatro Perfecto Y Y Así Cortamos El Hilo Y Miren Poco A Poco Va Tomando Forma El Zapatito Así Es Realmente Les digo Este Modelito Si Ustedes Tuvieran La Oportunidad De Trabajarlo Con Un Hilo Gruesito Es Lo Ideal Porque El Zapatito Va Cogiendo Forma Solito Si No Tienen Un Hilo Grueso No Se Compliquen Tenemos Una Hebra Y Le Hacemos Dos Con Dos Hebras Y Empezamos A Trabajar Así Para Que Nuestro Obviamente No Este Grosor ¿Verdad? Sino Uno Más Fino Y Hacen Dos Hebras Y Ustedes Trabajan En Este Modelo Para Que Les Quede Más Bonito Así Más Firme No Duro Más Firme Ok Bueno Continuamos Con Nuestra Cuarta Vuelta En La Cuarta Vuelta Vamos A Hacer Así Mismo Tomamos Dos Puntos De Acá Uno Y Dos Hacemos El Primer Punto El Segundo Sacamos El Marcador Tercero Y Cuarto Cuatro Medios Puntos Dos Medios Puntos Altos Uno Y Dos Dos Medios Puntos Altos Hacemos Dos Puntos Altos Uno Dos Puntos Altos Hacemos Dos Disminuciones En Puntos Altos Si Ustedes Tienen Como Ir Tomando Apuntes Vayan Tomando Apuntes De Lo Que Hacemos En Cada Vuelta Uno Dos Disminuciones En Puntos Altos Hacemos Dos Puntos Altos Uno Y Dos Puntos Altos Nuevamente Dos Disminuciones En Puntos Altos Uno Y Dos Dos Puntos Altos Dos Medios Puntos Altos Es Es fácil Porque Ustedes Lo que Tienen Que Tienen Que ir viendo es hasta el centro El centro de la puntera Y lo mismo que se hace Del centro Para la izquierda Se hace del centro Para la derecha Entonces No puede haber No hay diferencia Y terminamos Con Cuatro Medios Puntos Continuamos Así mismo Tomamos Dos Puntos Dos Dos Listo Marca Bien Y hacemos así mismo Cuatro Medios Puntos Eso Si no varían Los cuatro puntos De inicio No varían Para nada Son iguales Ya tenemos nuestros cuatro medios puntos Así mismo Cuatro medios puntos Vamos a hacer Un medio punto alto Solo uno Vamos a hacer Un punto alto Ay perdón Se me había desenfocado Tenemos cuatro medios puntos Un medio punto alto Y un punto alto Ok Vamos a hacer Tres disminuciones De punto alto O varetas Como ustedes le conozcan Uno Uno Dos Tres 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 disminuciones Hacemos dos puntos altos Uno Dos puntos altos Entonces Nuevamente Hacemos lo mismo Que hicimos acá Tres disminuciones Un punto alto Un medio punto alto Y cuatro medios puntos Y terminamos de esa manera En esta fila Ya que cortamos nuestro hilo Ya no vamos a empezar Desde aquí Como empezamos normalmente Ya no vamos a empezar Desde aquí Vamos a empezar Desde atrás Y ahí sí Vamos A tejer Ya desde acá Al centro Desde aquí Ok Vamos a tejer Vamos a hacer Nuestra cadenita De inicio De inicio Listo Ok Listo Vamos a sacar aquí Cualquier puntito No necesariamente Tiene que ser en el centro Ya eso No hay problema Aquí Sacamos nuestro punto Ok Listo Hacemos una cadena Esa cadena Equivale A nuestro Primer punto Lo marcan Listo Y vamos a trabajar Con medios puntos Hasta llegar Al primer punto Donde empezamos Donde empezamos a hacer Nuestra puntera Ok Vamos a ir trabajando Así Con medios puntos Listo Miren Ya llegamos A nuestro primer punto Sacamos nuestro marcador Y vamos a tejer Ahí mismo Aquí En el primer punto Vamos a tejer Dos medios puntos Uno Dos medios puntos Vamos a tejer Un medio punto alto Un medio punto alto Cuatro puntos altos Uno Dos Tres Cuatro puntos altos Una disminución Una disminución De puntos altos Una disminución Aquí está Vamos a tejer Dos puntos altos Una Dos puntos altos Nuevamente repetimos La disminución Cuatro puntos altos Cuatro puntos altos Dos Tres Cuatro puntos altos Hacemos Hacemos Un medio punto alto Y terminamos Miren Nos quedan Nuestros Dos Últimos Medios puntos Aquí está Uno Y dos Y Inmediatamente Nos vamos Al punto De acá Escondiendo Del hilo Por supuesto Que nos quedó De la vuelta Anterior Y De la filita Anterior Y Continuamos Trabajando Ahí Si Si ustedes Quieren Van Escondiendo Todos Estos Hilos Que Les han Quedado Ahí Van A ir Trabajando Con Medios puntos Hasta Terminar Esta Filita Ok Perfecto Miren Deben De haberle Quedado Así Ok Vamos a Cambiar Nuevamente Nuestro Crochet Y Nos vamos Con El Número Más Grande Crochet Un Poquito Más Grande Y Vamos A Hacer Puntos Deslizados Puros Puntos Deslizados Puntos Puntos Deslizados Hasta Llegar Dónde Dónde Hicimos Nuestros Nuestra Disminución Disminución En En La Disminución En la parte de la Vuelta Anterior Se acuerdan Que hicimos Aquí Dos puntos Una disminución Dos puntos altos Una disminución Entonces vamos a hacer Medios puntos altos Perdón Puntos deslizados Hasta Un punto antes De la disminución Ok Listo Miren Yo ya llegué Hasta aquí Hasta mi disminución Entonces ahí vamos a hacer Cuatro Cuatro medios puntos Justamente Coincide En la disminución En los dos puntos altos Y en la Disminución Ahí están Nuestros Cuatro Medios puntos Y Continuamos Trabajando Con Punto Deslizado Hasta Terminar Esta Esta Vuelta Ok Entonces Termino aquí Y vuelvo Con ustedes Listo Les debe de haber Quedado algo Como así Miren Y aquí Terminé Mi vueltita De punto deslizado Total En toda la fila Ok Ahora bien Vamos a hacer Esta tirita de aquí Que es para el pasador De la parte de acá atrás Y esta no es más Que Una tirita de 26 cadenas Ya que tenemos Nuestras 26 cadenas Hacemos Cuatro cadenitas más Para subir Una Dos Tres Y cuatro En el quinto Perdón Tres cadenitas más Para subir Ahí sí Dice En el quinto Aquí Aquí Vamos a tejer Un punto alargado Como se teje El punto alargado Hacemos una cadena Metemos el punto El gancho En el punto Sacamos ahí Tenemos tres ¿Verdad? Tomamos lazada Sacamos una lazadita Tomamos lazada Sacamos dos lazaditas Y tomamos lazada Y sacamos todo Nuevamente Metemos el crochet En el punto Sacamos una lazada Tenemos tres Sacamos lazada Sacamos una Tomamos lazada Sacamos dos Tomamos lazada Y sacamos tres Así vamos a trabajar Por toda la vuelta Hasta llegar aquí En nuestro último punto Y para finalizar Le damos una vueltita De puntos deslizados Y eso es todo Lo que concierne A nuestro pasador Bueno Entonces Ya voy a hacer yo Mi pasador Y voy a pegar los botones Como les dije Los botones A gusto suyo Dependiendo obviamente El color Del material Con el que ustedes Estén trabajando El color de los zapatitos Que le vayan a dar Apliques Detalles Cualquier cosa Que ustedes le quieran poner Es válido Eso es a gusto de ustedes Entonces Voy a trabajar con eso Ya Y vuelvo ya Para mostrarles Cómo quedaron Mis Crocs Bueno chicas Miren Así ha quedado Mi zapatito Este es el de niño Este es el de niña Con los apliques Que yo tenía Me gusta muchísimo Este tipo de apliques Que dicen Hecho a mano Pero igual Ya queda A criterio De cada uno De ustedes Bueno amigas Eso ha sido Todo por esta semana Espero que les guste Este modelito Que lo hagan Si tienen alguna duda Pues me la dejan En los comentarios Yo estaré presta A responderles Si les ha gustado El video Pues regalenme Un like Suscríbanse Si son nuevas Visitando mi canal Compartan Para que más personas Se unan A nuestro canal Y aprendan mucho más Las invito también A visitar Todos mis videos Tengo zapatos Muy bonitos Y fáciles Si desean hacerlo Esto En una tallita Un poquito más grande Les recomiendo Trabajar con un crochet Un número mayor Y un hilo Un poquito más grueso Para que no cambien En el patrón De igual Si tienen dudas Pues me preguntan Y estoy a la orden Nuevamente Pues ha sido Todo por esta semana Y síganme En mis redes sociales Arroba Tejiendo con Sony En Instagram Y si desean Compartir sus trabajos Me encantaría Verlos En el grupo En Facebook Como Tejiendo con Sony Eso ha sido Todo chicas Nos vemos En un próximo video Adiós